Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal CryptoZona. Bueno, el día de hoy vamos a ver sobre SafePal. Este es un proyecto que ya salió en Binance Launchpad y nos dio muy buenas ganancias. Hace un mes salió este proyecto y el día de hoy vamos a ver cómo instalar la billetera en nuestro teléfono para guardar distintas criptomonedas, para poder hacer el trading con tu cuenta de Binance y también para hacer lo que es el farming con las distintas dApps. Tiene las dApps para Ethereum, las dApps para Binance Smart Chain y las dApps para Tron. Es muy buenísima esta aplicación de SafePal que están creciendo muchísimo este proyecto de SafePal. También tiene los productos como la billetera hardware. Esto es una billetera física, tú puedes comprarlo, está a 40 dólares. Si quieres guardar tus criptomonedas de forma segura, pues te recomiendo que utilizas una billetera física, una billetera de hardware. También tienen una placa metálica antioxidante donde tú vas a guardar tus claves o las frases, las seed frases de forma segura para que no lo puedas perder. Si hay un incendio o si hay una inundación, pues no vas a perder tus frases, tus frases, las seed que tienes de las billeteras. Entonces también puedes pedirlo, tiene un estuche y esto es la aplicación que vamos a hablar el día de hoy. Entonces nos vamos aquí para descargar esta aplicación. Está para iPhone y para los teléfonos de Android. Así que vamos a descargarlo y vamos a instalar en nuestro teléfono esta aplicación. Entonces vamos a abrir esta aplicación. Cuando tú instalas por primera vez, te va a salir en el idioma inglés. Para cambiarlo, pues te vienes aquí, abrimos esto y vamos a buscar el lenguaje. Vamos a poner aquí en español, ponemos en español y aquí tenemos dos opciones. La billetera de software y la billetera de hardware. Si tú tienes tu billetera de hardware, si lo has pedido, pues puedes conectarlo también. Entonces, como vamos a hacer la billetera de software, ponemos aquí la billetera de software. Vamos a crear una billetera de software. No dice hola, bienvenido a Seifal. Antes de comenzar, por favor, usted necesitará de un minuto para completar la configuración de seguridad y así proteger sus activos y privacidad. Le damos siguiente y aquí tenemos que crear nuestra contraseña. Contraseña te dice la primera vez que utilice Seifal, por favor, establezca una contraseña de seguridad. Ingrese al menos ocho dígitos alfa numéricos. Entonces vamos a poner aquí la contraseña. Ocho dígitos alfa numéricos. Ahora le damos he leído y acepto los términos de uso. Vamos a dar aquí y le damos enviar. Ahora, pues puedes utilizar un patrón aquí o haces omitir. Yo voy a hacer omitir y nos dice felicidades. Ahora usted está listo para comenzar su viaje con Seifal. Consejos importantes. Esto hay que tener en cuenta que nos dice Seifal no almacenará sus contraseñas, códigos PIN, claves privadas o frases memónicas. Por favor, guarde esta información crítica con métodos de seguro y no la revele a terceros. Ahora le damos comience su viaje con Seifal. Listo. Ahora lo que hacemos es otra vez ingresar a billetera de software. Aquí le damos ingresar billetera de software. Ahora lo que nos va a decir es crear una billetera. Si aquí tú puedes crear tu billetera, puedes importar la billetera. Si tú tienes una wallet, puedes importarlo. Si tienes una wallet, por ejemplo, con con las llaves privadas, con las frases memotécnicas, con el Keystore. Aquí tú puedes puedes importar. Aquí vamos a hacer nosotros crear billetera. Le damos crear billetera. Ingresamos la contraseña de seguridad y le damos confirmar. Esa es la contraseña que hemos creado al inicio. Ahora ponemos el nombre de la cartera. Vamos a poner el nombre. Aquí puedes poner cualquier nombre. Yo voy a poner criptozona. Y aquí escogemos el número de frase memónica. ¿Cuántos son de 12? Luego tenemos de 24. Yo voy a ponerlo 12. Así lo dejamos 12. Y puedes poner también lo que es passphrase. Aquí vamos a poner a ver qué es lo que nos dice de la frase. Dice la frase de contraseña puede ser usada para crear billeteras ocultas bajo la misma frase memónica. Una vez configurada, usted necesitará tanto la frase memónica como la frase de contraseña para recuperar la billetera. Por favor, siempre mantenga la frase de contraseña en lugar seguro. No guarde la frase de contraseña junto con la frase memónica. Entonces, eso teniendo en cuenta, pueden ponerlo también. Yo no lo voy a poner. Vamos a dar aquí hecho. Bueno, aquí nos dice la nueva billetera ha sido creada. La frase memónica es muy importante. Perderla lo llevará a la pérdida permanente de todos tus activos. Así que la frase memónica hay que guardarlo en un lugar muy seguro. Sí, entonces usted puede elegir respaldar la frase memónica ahora o más tarde en la configuración de la billetera. Entonces vamos a hacer hacer la copia de seguridad en este momento. Vamos a poner aquí y aquí nos dice importante. La pérdida de frase memónica llevará a una pérdida permanente de los activos. Vamos a dar aquí que sí, que sí, que sí y entendido. Le decimos que yo entendí todo. Ahora lo que tenemos aquí es la frase memónica. Tenemos que copiar. Son 12 frases. Hay que copiarlo y vamos a darle a siguiente. Una vez guardadas las frases memónicas, ahora le damos siguiente. Y aquí nos va a pedir que ingresemos esas frases de forma ordenada. Sí, entonces vamos a ingresar y ponemos el último. Sí, aquí tú puedes limpiar. Puedes poner otra vez. Si te equivocas, limpias y pones otra vez. Ahora le damos siguiente. Bueno, aquí ya tenemos nuestra wallet. Criptozona. Tenemos la wallet. Ahora tenemos estas criptomonedas que vemos acá. Hay cuatro criptomonedas. Tenemos Bitcoin, Ethereum, BNB en la red B2 y BNB en la red B20. Ahora, ¿cómo podemos agregar más criptomonedas? Nos vamos aquí donde dice añadir y vemos aquí más criptomonedas. Por ejemplo, Bitcoin Cash. Vamos a poner esto así. Dash. Vamos a poner Dogecoin. Polkadot. ¿Qué más? EOS. Kusama. Litecoin. NEO y le damos agregar moneda. Vamos a poner aquí agregar moneda y todas esas monedas se van a agregar a la wallet. Y ahora ya tenemos agregado las otras criptomonedas. Pueden ver aquí. O también puedes agregar criptomonedas con, si tienes el contrato, el contrato de las criptomonedas, puedes agregar aquí agregar token personalizado. Esto es como en Metamask, agregamos con la dirección del contrato. Aquí en red está en Ethereum. Podemos escoger las redes que hay de Tron, de Stellar y Binance Smart Chain. También podemos agregar las criptomonedas en la red de Binance Smart Chain. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer aquí? Vamos a ir acá. Otro. Vamos a ir aquí a esta parte de aquí, al siguiente. Esto es la aplicación. Aquí pronto van a hacer lo que es DeFi. Cephi. Donde nosotros vamos a poder tener las criptomonedas y hacer staking. Y por eso vamos a recibir ganancias. Esto ya va a estar dentro de unas cuantas semanas, va a estar listo también lo que es el mercado. Aquí si nos vamos en mercado, podemos ver todas las criptomonedas que están comercializando. Por ejemplo, si queremos comprar, vender, hacer el trading dentro de esta aplicación. Vamos aquí BTC con USDT y podemos ver aquí Bitcoin llegando a los 60 mil 500 dólares. Si yo quiero, por ejemplo, vender o comprar, tú puedes conectar aquí con Binance. Tu cuenta de Binance lo conectas y vas a poder hacer el trading dentro de esta aplicación. Ahora, ¿qué más? Aquí puedes ver tu balance. Puedes hacer las configuraciones. Usar BNB para poder pagar los fees con un descuento de 25%. Después vamos a ir a mercados, vamos a cerrar aquí y vamos a ir otra vez a lo que es al otro paso. Esto de aquí, esto es las DApps. Lo que es en Trust Wallet, me parece para los dispositivos de iPhone, no aparece lo que es las DApps. Para Android sí aparece, pero con SafePal aparece. Yo lo he instalado en mi teléfono. En iPhone aparece lo que son las DApps. Entonces tú puedes utilizar aquí todas las DApps. Tenemos, mira, tienen los DApps para Binance Smart Chain. Tienes para lo que es Ethereum. Si vamos a Ethereum, vas a ver todas las DApps que están. Uniswap, los más importantes. SushiSwap, Vela, Dodo. Bueno, ahí hay muchos. Luego, si vamos aquí al otro DApp que es de Binance Smart Chain. También vamos a ver a los favoritos PancakeSwap, BurgerSwap, OneInch, SushiSwap, BakerySwap y así tenemos muchos. Autofarm, Bunny y todo esto podemos utilizarlo. Por ejemplo, yo entro a PancakeSwap y le damos aquí confirmar y aquí nos abre y hacemos conectar. Te va a decir conectar con qué? El último que está aquí SafePal Wallet. Lo conectamos y ya estamos aquí conectados con nuestra billetera y podemos hacer el, podemos agregar liquidez, podemos poner en pool, podemos hacer el swap dentro de PancakeSwap. Si es, es similar a TrustWallet, pero esto también funciona para los teléfonos de iPhone. Se abre todas las DApps que está aquí. Bueno, qué más hay aquí? Podemos entrar a las DApps de Tron. Tron también podemos entrar a YastSwap, a YastLent, TronScan y también hay, por ejemplo, los instrumentos como CoinMarketCap, CoinGecko, a veces Scan, EtherScan, Defestation. Podemos ver aquí todas las aplicaciones que están en la red de Binance Smart Chain. Podemos ver cuánto está bloqueado en este momento 12 billones de dólares en la red de Binance Smart Chain. Esto está que crece y crece la red de Binance. Bueno, eso es lo que tenemos. Tenemos también puedes ver aquí a CoinGecko, ver todas las cripto monedas que están listados. Pues todo esto en una sola aplicación. Eso me gusta. Me gusta mucho de SafePal. Todo lo tienes en un solo lugar. Bueno, aquí tienes el otro. El otro punto es para hacer el swap. Si tú tienes, por ejemplo, hacer una cripto moneda. Vamos a hacer de 1inch en la red de Ethereum. RC20. Nosotros queremos cambiarlo por 1inch en la red de Binance Smart Chain. Venimos aquí. Buscamos B20. Eso es la red de Binance Smart Chain. Y podemos cambiar el máximo y lo cambia. Va a ser igual a un 1inch. Va a ser igual a otro 1inch en las redes distintas. Nada más. Entonces se puede hacer eso de redes distintas. Hacer el swap. También aquí tienes lo que es el exchange. Puedes pasarte directamente a la aplicación de Binance en esta misma SafePal. Otro, pues aquí el último, que es, vamos a ver aquí, para que puedes hacer todas las configuraciones. Configuración de seguridad. Puedes poner el patrón. Puedes activar con la huella digital. Y qué más. Por aquí hay otro. Recuperar copia de seguridad. Puedes poner tu contraseña. Y puedes guardar lo que es las llaves privadas también. Bueno, eso es todo lo que tienes aquí en SafePal. Yo creo que esta aplicación es muy completa. Tiene todo en un solo lugar. En una aplicación vas a encontrar, puedes hacer el trading. Puedes hacer las DApps. Utilizar las DApps para Ethereum, para Binance Smart Chain, para Tron. En los siguientes videos voy a hacer cómo utilizar esta DApp para Binance Smart Chain. Vamos a hacer aquí el staking o el farming en PancakeSwap, en OneInch, en Autofarm. En todas estas aplicaciones vamos a ver en los siguientes videos paso a paso. Bueno amigos, entonces eso es todo. Espero que este video les ha gustado. Y espero que esta aplicación de SafePal también les gusta. Es muy buenísima esta aplicación. A mí personalmente me gusta porque tiene todo aquí en un solo lugar. Bueno, entonces como siempre, si este video les ha gustado, no se olviden de darle un me gusta. Si tú eres nuevo, suscríbete al canal. Activa la campanita para estar así al tanto de los videos que voy subiendo constantemente. Bueno, ahora sí, nos vemos en los siguientes videos. Chao, chao.